A tu dos, después de que pasa esta luz oscura Las estrellas nos darán un amor a tu ¿Dónde tenemos que estar respirando pecho a pecho? Que nos curas conocer a tu alma que es mi reflejo ¡A tu dos, después de que pasa esta luz! ¡Por aquí me ha perdido a mi alma que es mi Y por eso yo puedo compartir mi corazón Contigo, por ti me ha perdido a amarme a mí Y por eso yo puedo compartir mi corazón Contigo, como tenemos que estar Respirando pecho a pecho Que nos curas conocer a tu alma que es mi reflejo Y como tenemos que estar Respirando pecho a pecho